Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Cristiano Ronaldo, el portugués se ha recuperado del COVID-19. El club ha hecho oficial a través de su cuenta de Twitter que el resultado ha dado negativo y está totalmente recuperado. Una larga espera de 19 días en las que se ha perdido varios partidos, entre ellos el encuentro ante el FC Barcelona. Cristiano está disponible para Pirlo y podrá darle algunos minutos este domingo ante el Spezia, pero pensando sobre todo en los duelos de Champions el próximo miércoles. Te dejamos la pregunta del día, ¿cuál crees que hubiese sido el resultado del Barcelona contra Juventus si Cristiano Ronaldo hubiera estado presente? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Mañana se enfrentará el Borussia Dortmund frente a la Arminia y el Bayern frente al KOM en la Bundesliga. Descarga la aplicación de OneFootball para que puedas ver todos los partidos de la Bundesliga totalmente en vivo y gratis. Te dejo el link de descarga en la descripción de este video. Ronald Koeman habló en rueda de prensa previo al partido de mañana frente al Alavés y tocó varios temas. Sobre Mark Underter, Stegen dijo lo siguiente, necesito un par de entrenamientos más para jugar, lleva muy poco con el equipo. A Anso Fati le mandó el siguiente mensaje, le aconsejaría que siguiera trabajando y mejorando. Ayer hablé con él para que mejore el tema de la concentración. Sus pérdidas de balón se deben a falta de concentración, debe estar concentrado para mejorar. Ricky Poich se volvió a quedar fuera de la convocatoria y esto dijo al respecto. Es una decisión técnica, 23 jugadores son demasiados, es mejor viajar con 20 o 21. Por último, dio su opinión sobre Pedri. Es un chico muy humilde, toda la prensa le destacó tras la juventud y es normal porque no es habitual con su edad hacerlo también, pero es muy humilde con los pies en el suelo. Estamos contentos con él, es diferente a Anso. Finalizó. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Ronald Koeman debe darle más minutos a Ricky Poich? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, salió lesionado en el último partido de Champions. Pues bien, se ha confirmado que estará de baja hasta finales del mes de noviembre por una lesión de adoptores que le obligó a ser sustituido en el último partido de su equipo en la Liga de Campeones. Se perderá los dos encuentros con la selección de Brasil, así lo indicó Thomas Tuchel, su entrenador. Con esta lesión, Neymar completará más de 365 días de baja desde que fichó con el PSG, prácticamente más de un año. Hablando del Paris Saint-Germain, Nasser Alcavaifi ha sido absuelto y no irá a la cárcel. La Fiscalía había pedido 28 meses de prevención de libertad para el presidente del conjunto parisino por un caso de corrupción de derechos televisivos, pero la Fiscalía Suiza le ha dado la razón. Luis Suárez ha quedado fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentarse a los Azul el día de mañana. La razón es para dosificar cargas, es decir, que descanse, ya que ha jugado todos los partidos y el martes tendrán su encuentro de Champions de visitante. Pep Guardiola habló en rueda de prensa y fue preguntado si regresaría al Barcelona. Ojalá pueda ser una buena temporada para quedarme aquí. Estoy increíblemente contento en el Manchester City. Fueron las únicas palabras de Pep a la pregunta. Termina contrato a final de temporada y su intención es renovar y convencer a Messi de que llegue al club inglés la próxima campaña. Diego El Cholo Simeone fue preguntado si podría fichar Messi por el Atlético y dio esta respuesta confusa. Es muy bonito lo que decís, pero pensamos en el partido a partido y en los futbolistas que tenemos compitiendo con nosotros. Aseguro. Eden Hazard apunta que será titular en el partido de mañana frente al Huesca. El belga podría ser titular por primera vez desde que empezó la temporada y hacer su debut en la liga tras reaparecer el pasado martes en Champions League. El gran perjudicado por el regreso de Hazard sería el brasileño Vinicius en el centro de la polémica por su discreto rendimiento en los últimos partidos y la peculiar conversación con Benzema. Veremos cuál será la decisión de Zidane. Para ti, ¿quién debería ser titular? ¿Vinicius o Eden Hazard? Te leemos en los comentarios. Terminamos con Sergio Ramos. El capitán Merengue tiene un plazo para renovar su contrato con el Real Madrid antes del 1 de enero. Es decir, le quedan dos meses para saber si continuará su carrera con el cuadro Merengue o se pone a negociar con el que sería su próximo club. El central exige un buen aumento de salario y un contrato de dos temporadas, pero Florentino Pérez no quiere aumentarle tanto su ya elevado sueldo y solo quiere una temporada con opción a una segunda, pero no obligatoria. Veremos si llegan a un acuerdo en los próximos dos meses. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Síganme en Instagram. Soy Brandon-Bajuanbris. Hasta la próxima en un video más de Adictos Futbol.